F1211, 20 V, 20 V, 20 V, 20 V, 20 V. F1212, 22 V, 20 V, 21 V. Cambiando por el cielo. 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,500 2,500 x 5,500 1,000 1,000 400 100 above, 300 Minimum, 200 100, 50, 40, 30, 20, retard, retard, 10, try it 8 isa 9 isa 9 does Aircraft 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 2.0 10 segundos, el vuelo aviante al 2600 gracias por ver el vuelo hay que encontrar en la pared del 323 al final de la charla y 960 desde la pared del 323 al final de la charla 3126 3156 4158 Trabajar ¡Suscríbete! 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 Aerea 534 attitude 1 2 Obrida Zulu ¡Voy pero 4 4 35 materias por 11ません! Zulu Oxión Mantén fuerte Aerea 534 La Baja Baja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.